¿Qué tal mi gente? Si había pocos problemas en la monarquía británica, el rey Carlos III ni está ni se le espera, al menos de momento, esperemos que se recupere de ese cáncer que aún no ha sido desvelado exactamente cuál es, seguramente en algún vídeo hablemos de ese tratamiento, que creo que he visto alguna noticia por ahí. El tema de Kane Middleton es un poco más de lo mismo, ni está ni se le espera hasta Semana Santa, hasta abril prácticamente, y luego estamos hablando de que resurgen problemas del pasado, que aquí los vamos a ver del pasado, porque no es nuevo, aunque se está hablando ahora, no es nuevo, y tengo aquí información desde hace días que no quería tocarla, pero digo, bueno, en fin, mientras que no haya ninguna novedad al respecto, es que está superado, pero parece ser que sí, que vuelve a caer en la tentación, así que mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, esto no es nuevo, el príncipe Guillermo, el príncipe William, no es la primera vez que se rumorea o que se habla que ha tenido problemas con la bebida, hay aquí algunos artículos en relación que ahora vamos a ver, pero primero vamos a reaccionar a un vídeo de Así en la vida, las redes arden ante el supuesto nuevo problema del príncipe Guillermo, fijaros que esto coincide con que están ahora mismo en cuadro, o sea, Camila realmente es la consorte, o sea, tampoco es muy querida, o sea, se juntan todos un poco, una serie de problemas bastante graves, ¿no? Con lo cual, con Camila medio no se quiere contar, el príncipe Guillermo en teoría era el que se iba a contar, Harry no está en la monarquía ya desde hace tiempo, totalmente retirado de estos quehaceres, es verdad que el príncipe Andrés también va a ayudar y tal y igual, pero en fin, lo que es el grueso, el grueso está en declive, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dicen en Así en la vida, por derecho de autor, ya sabéis que podemos escuchar solamente. Por si fueran pocos los problemas que azotan a la Casa Real británica, una nueva polémica amenaza a los royales. En la última aparición del príncipe Guillermo, después del anuncio del cáncer de su padre y la operación de su mujer, ha llamado mucho la atención este extraño balanceo. Vale, esto sí lo vamos a ver. Bueno, vale, parece ser que hay un extraño balanceo ahí, estando de pie, que quizá pierda un poco el equilibrio, ¿vale? Es verdad que tiene los pies muy juntos, puede estar cansado, a ver, es que me gusta empatizar y ponerme en todos los puntos, ¿vale? No me gusta ser mal pensado, ahora vamos a ver la información, yo no voy a ocultar nada, pero están hablando por esta imagen de que quizá estaría un poco tomado el día anterior. A ver, yo he visto la comparecencia y cuando habló no me parece que lo esté, es verdad que eso fue por la noche, por la mañana no vi comparecencia, ya había pasado varias horas, es verdad, pero es cierto que, oye, por la mañana temprano, yo que sé, no está pasando buenas noches, se le ve muy desmejorado, muy delgado, en fin. Y claro, los comentarios en redes no se han hecho esperar. ¿Has visto el vídeo del príncipe Guillermo en su supuesto servicio? Parecía que estaba un poco borracho. Pero si está borracho en una función importante programada de trabajo tan temprano en el día, tiene un verdadero problema. Totalmente de acuerdo con este comentario, es decir, si esto fuera cierto, evidentemente, y a sabiendas, hombre, una que le gusta la bebida y está un poco enganchado, pero bueno, sabe que antes de ir a trabajar tiene que ir fresco y bueno, bebe en horarios que puede. Y al día siguiente va al trabajo fresco, estupendo, oye, si lo sabe sobrellevar, que es malo el alcohol, ya lo sabéis, en todos sus ámbitos. Eso quiero dejarlo claro en este vídeo, no voy a fomentar que nadie beba alcohol. El alcohol es malo en todo su, sea en cerveza, en vino, diga lo que digan los médicos de hace 30 años, eso es mentira. Vale, dicho esto, y tampoco es para que lloréis, ¿no? Acabáis de enterar de una cosa ahora perturbadora, no pasa nada, beber con moderación tampoco os va a matar. Pero bueno, vamos allá. Pero no es la primera vez que se habla del supuesto problema del príncipe de Gales. A principios de este año, una revista les acaba en portada por ese motivo. Las borracheras secretas del príncipe Guillermo. Tragos de vodka y cerveza todas las noches. Llega a los eventos con una resaca tremenda. Y si recordamos las memorias de su hermano Harry, algunas de las anécdotas que contó... Ya veis, Harry, que no tiene nada que callar también. También hicieron saltar todas las alarmas. Harry ha revelado que su hermano acudió a dar el siquiero a Kate Middleton, borracho con el ron de la noche anterior. De hecho, cuenta que fue él quien le ofreció caramelos de menta en el coche porque olía a alcohol. Pero si seguimos echando la vista atrás y nos remontamos a 2007, esto es lo que recogían sobre él los medios de comunicación. El príncipe Guillermo gasta más de mil euros en alcohol para sus amigos. Decidió hacer una fiesta para olvidar que se emitía un documental sobre la muerte de su madre. Una larga lista de situaciones similares que según el jugador de rugby y marido de su prima, Mike Tyndall, le habrían llevado a ser conocido con este embarazoso apodo. ¡Guau! Para mí el príncipe de Gales es Willy el Pinta, porque no es precisamente el mejor de los bebedores. Al venir de un deporte basado en buena medida en su dimensión social y en tomarse un par de cervezas con bastante frecuencia, ese es sin duda el apodo que revelaré. Willy el de la pinta, ojito que están hablando gente muy cercana del entorno. Ya no estamos hablando de un vídeo que se tambalea, ya estamos hablando de muchas personas que del entorno estarían revelando ese problema con el alcohol. Ya sabéis que cualquier tipo de adicción, o sea de alcohol, de tabaco, de lo que sea, ya sabéis lo que hay. O sea, creo que si algo nos diferencian con hace 40 años, es que ahora tenemos la información ya no solo en la televisión, sino en las redes sociales, en YouTube, en fin, lo tenemos a un golpe de vistazo con Google. Lo siento, caballero, pero ya es de público conocimiento. Madre mía, ¿no? Bueno, aquí se cumple esto de unos... Bueno, acabado este reportaje, vamos con la información de Vanitatis, año 2020. O sea, que es que esto viene de muy atrás, esto viene de bastante atrás. Ataques de ira y alcohol al lado, el lado desconocido del príncipe Guillermo, según el nuevo libro. Batalla de hermanos, la historia de la relación entre Harry, de Harry y Guillermo, escrita por Robert Lasey, que cuenta algunos pasajes que tampoco dejan en muy buen lugar al duque de Cambridge. Fijaros que viene desde hace ya bastante tiempo, estamos hablando de básicamente cuatro años prácticamente, y que ya viene de lejos, ¿no? Falta de nueve días para que salga a la venta el libro Battle of Brothers, insisto. Este artículo de 2020 sigue dando de que hablar Robert Lasey, el autor, hace en su página un retrato pormenorizado de la relación entre los príncipes Guillermo y Harry desde su infancia hasta ahora, cuando hay una gran brecha abierta entre los dos que se prevé difícil de cerrar. Y aunque en un principio, por lo publicado hasta ahora, podría parecer que el hermano pequeño es el malo de la historia y el mayor es el bueno, quizá la misma imagen que se tiene en el Reino Unido en general también incluye algunos pasajes que no dejan en muy buen lugar al duque de Cambridge, más bien todo lo contrario. Y es que, insisto y vuelvo a lo de antes, que precisamente el que fue a hablar, ¿no? Harry, que a Harry lo hemos visto, Harry es como, digamos, el nuevo Froylan, ¿no? O sea, el Froylan que conocemos ahora era el Harry cuando era joven, ¿no? Me recuerda mucho a él, esas fotografías de estando de fiesta con los amigos, bebiendo y demás cositas incluso. Con lo cual, imaginaros. Bueno, uno de los episodios de La Seyde Escribe con gran detalle es el que protagonizó el príncipe Guillermo en el 95. Fijaros que ya estamos hablando de hace muchísimos años, muy joven en aquel momento, tras la emisión de la entrevista que consiguió de Ana de Gales a Martin Bashir en la BBC. Una intervención que se hizo mundialmente conocida cuando Lady Di admitió que en su matrimonio eran tres. Una palabra difícil de olvidar y como se habían enamorado de James Hewitt, su hijo mayor se sintió profundamente traicionado, tal y como la propia princesa contó después a persona de su confianza. Se desató el infierno, estaba furioso que había hablado mal de su padre, que había mencionado a Hewitt, él comenzó a gritar y llorar. Y bueno, por aquí pudieron surgir los problemas. Primero por esos asuntos de infidelidad, tanto de Lady Di como del Rey Carlos, eso lo vivieron tanto Harry como Guillermo muy mal, lo vivieron muy mal. Y tanto es así que ya, para colmo luego, la muerte, el fallecimiento por accidente en París de Lady Di, evidentemente pues conllevó una serie de problemas que se están hablando, que le llevó a ser muy inseguros y a cometer infidelidades y a caer en el alcohol. Insisto, es lo que se dice en los medios digitales, no voy a seguir leyendo, básicamente quería un poco rescatar la información de dónde podía venir el problema. Y la verdad que, bueno, desconocía la parte de Guillermo, la de Harry si la conocemos más, porque a nivel mundial sí que se hizo más eco en todos los países, como en España. Pero lo de Guillermo es verdad que, bueno, era como un poquito más, lo ha sabido llevar un poco más como oculto, ¿no? Pero bueno, ahí está también, y el problema ya no es que esto fue en el 2020, sino que el tambaleo que tiene fue hace dos días. Es que estamos hablando que fue hace dos días, ¿no? Aquí es donde le recibiría un poco el problema. Bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.